Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a estar preparando esta ensalada de pollo con mango. Súper fácil y deliciosa. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. En un sartén caliente vamos a colocar un poco de aceite y vamos a agregar 500 gramos de pollo cortado en cuadritos. Le agregamos pimienta, sal y ajo en polvo al gusto. Incorporamos y vamos a dejar aquí hasta que esté cocido o asado en el punto que a ti te guste. A mí me gusta que quede un poquito doradito. Ya que está así, lo vamos, bueno, apagamos el fuego y reservamos. Ahora en un recipiente vamos a agregar cantidad al gusto de lechuga cortada en trozos medianos y también por acá tengo un mango, un jitomate y un trozo de cebolla morada cortada en cubos. Se los incorporamos a la lechuga y vamos a incorporar un poquito. También le vamos a estar agregando un poquito de cilantro picado. Esto es la cantidad que tú desees. Yo agregué un puñito como pudieron ver. Y también vamos a ponerle un aguacate cortado también en cubos. Yo lo puse entero, pero si tú quieres ponerle menos o más, esto también ya va a ser a tu gusto. Incorporamos con mucho cuidado para que no se nos vaya a batir mucho el aguacate. Y ahora el pollo que teníamos reservado también se lo vamos a agregar a esta mezcla que ya tenemos. Incorporamos nuevamente y reservamos. Ahora vamos a preparar un aderezo para acompañar nuestra ensalada. Y para esto vamos a agregar una cucharada de miel de abeja, una y media cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y el jugo de un limón. Incorporamos todo esto muy bien hasta que la miel quede bien incorporada con el aceite y el limón. Que quede así un poquitito líquido. Va a quedar todo bien incorporado. Y ahora vamos a agregarle un poquito de nuez troceada a nuestra ensalada. Esto ya es al gusto, si tú quieres omitir la nuez está bien, pero te recomiendo que sí la pongas porque esto le da un toquecito más rico a la ensalada. Y pues ahora solamente queda agregarle el aderezo. Si quieres ponérselo todo está bien, pero yo le puse un poquito menos de lo que preparamos. Esto igual ya va a ser a tu gusto. Y pues nuevamente incorporamos un poquito y listo. Así es como quedaría nuestra ensalada ya preparada. Como pudieron ver es súper súper fácil de preparar y queda de verdad que deliciosa. Y siento que la puedes comer así solita. Ya está, es una ensalada bien completa. Espero que les haya gustado y se animen a prepararla. No se van a arrepentir, está bien bien rica. Y pues nada, cuídense mucho y como siempre les digo, no se olviden revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me sigue. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.